¿estás listo? aleluya fíjate muy bien el que está interesado en que se transgreda la Torah el primer interesado es Hasatán, Satanás es el primer interesado en que no se cumplan los mandamientos de Yahweh entonces el faraón los hizo esclavos, porque quiero que sepas que hemos ministrado en las parashah de la Torah que se guardaba el Shabbat desde la época de Adán el Shabbat es eterno aleluya ahora, fíjense muy bien si el enemigo, Satanás, es el primero que se opone a que se guarde el Shabbat, entonces por eso, permitió Hashem Yahweh que existiera el faraón ahora fíjate muy bien por eso dije, si una persona siendo patrón hace que sus trabajadores vale redundancia trabajen en Shabbat es igual al faraón es igual a Satanás fíjate lo grave del asunto ¿quién entendió de este bello grupo? no se oye de este bello grupo de este bello grupo entonces si tú eres patrón y tú estás forzando a que trabajen aunque sean impíos aunque sean impíos estás transgrediendo un mandamiento y eres igual a Satanás tú vas a decir esta predicación se me hace muy fuerte muy exagerada muy muy fuera de como que no no si 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 es yo tengo trabajadores impíos no trabajan en Shabbat ¿si se escuchó? tengo trabajadores impíos no trabajan en Shabbat a mi no me interesa si creen o no en mi Dios en mi Elohim el Eterno me dice que tienen que descansar y entonces tienen que descansar aleluya aleluya ahora vuelvo a repetir vamos por puntos se nos recuerda el tiempo en que los Benesrael no eran libres de guardar el Shabbat ahora escucha bien hermano hermana tú ya puedes guardar el Shabbat ya no eres esclavo de el faraón ya no eres esclavo de un tirano ya no eres esclavo de Satanás has conocido la verdad guardar el Shabbat aleluya aleluya ¿quién va entendiendo la magnitud de esto? ahora así que aparte de recordar la creación del Elohim aparte de recordar que él protege su nombre se recuerda la liberación y redención de Yahweh de la opresión y de la esclavitud satánica antes tú y yo no conocíamos el Shabbat ahora sí pero si tú eres patrón y haces que trabajen eres igual al faraón no vayas a pensar como piensan varios yejudí varios judíos y lo digo con todo amor porque queremos que se salve la casa de Judá el primer interesado en que se salven es Yahweh que dicen bueno pues yo tengo una maquiladora y ellos son goyim son impíos entonces pues que trabajen ellos a mí a mí me toca guardar el Shabbat a ellos no entonces cuando una persona se va a enamorar del Shabbat si no se le da el Shabbat si un yejudí es dueño de una maquiladora y les dice miren mi Dios mi Elohim manda que este día el Shabbat se descanse por lo tanto yo les voy a dar descanso y el domingo si quieren venimos todos y trabajamos la gente se enamoraría del Shabbat ¿quién entendió? pero no es así desgraciadamente no lo están haciendo así porque dicen ellos son goyim ellos no les toca guardar el Shabbat pero ¿cómo se van a enamorar del Shabbat? ahora veamos lo milagroso del Shabbat algo muy grande quiero que abras tu Biblia ahí en Levítico vamos a Levítico 25 Levítico 25 verso 18 al 21 Levítico Bajikra Levítico 25 18 al 21 alabado Yahshua HaMashiach si tienes Levítico 25 hermano verso 18 yo voy a leer todos los Pazukim para que queden grabados ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra y habitaréis en la tierra seguros y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros ¿escuchaste? y habitaréis en ella con seguridad y si dijéreis ¿qué comeremos el séptimo año? aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por tres años ¡Aleluya! pero esto el pueblo no lo quiere por eso siguen trabajando por eso tú sigues trabajando no lo crees los que son sus propios patrones y los que no activa tu fe y el eterno va a mover su mano poderosa si eres sirviente para que te ponga un patrón yejudí un bene Israel y te dé el Shabbat Yahweh no el yejudí Yahweh no el de la casa de Israel Yahweh es el que te da el Shabbat ¡Aleluya! a través de los bene Israel ahora aquí encontramos claramente mis amados hermanos hermanas en Yahshua Hamashiach la promesa de Yahweh es igual en el Shabbat semanal no abras tu Biblia en Éxodo en Shemot 16 dice que caía doble porción de maná en el sexto día eso es un milagro eso es un milagro ahora vamos a ir detallando con calma el tema pero si alguien duda de eso entonces estás dudando del Rey de la Gloria y eso es una blasfemia porque todo pecado será perdonado menos las blasfemias contra el Ruah Hakodesh contra el Espíritu Santo y quiero que sepas que Yahshua es Ruah Hakodesh Yahweh es un solo Dios no hay tres Dioses es uno solo entonces si se duda de Yahweh se está dudando del Ruah Hakodesh y entonces es una blasfemia y todo pecado será perdonado menos las blasfemias contra el Ruah Hakodesh contra el Espíritu Santo ahora Yahweh es el proveedor y el sustento de los Bené Israel escucha muy bien Yahweh es el proveedor Él nos da todo hermano y el sustento de los Bené Israel Él es ahora si se trabaja en Shabbat es el pensar que Yahweh no es capaz de sostenerme y que me sostienen mejor mis manos con mi trabajo y esa es una blasfemia nosotros debemos de pensar que Yahweh más no mis manos es el que nos sostiene Yahweh no mis manos es el que nos sostiene Yahweh no tu trabajo hermana hermano te sostiene Yahweh es el que nos sostiene ahora ¿por qué se está dando este tema al día de hoy? primer lugar porque es Shabbat segundo lugar porque ya viene la gran tribulación y ahí es donde los Bené Israel tenemos que activar nuestra fe nuestra emunaj y llevarla por obra porque las cosas no andan bien y se van a poner mucho peor y no veniste aquí para que te deprimas sino para que salgas danzando de gozo aleluya ahora las cosechas según la Torah según la Torah las cosechas continúan produciéndose espontáneamente no puedo decir solas sino que tienen la bendición de Yahweh y entonces las cosechas continúan tres años aquí lo dice ¿cómo no creerle entonces que nos va a bendecir cada semana y que nos va a dar doble ración antes de Shabbat para que vengas y estés tranquilo guardando el Shabbat pero la persona cae en avaricia y en codicias y en idolatrías de todo tipo y por eso no tiene paz en su corazón porque quiere más ese su Dios no es Yahweh quiero que leas vayas conmigo ahí no leas en Bajicra 25 en Levítico 25 ahí el verso 5 ahí lo tienes hermano hermana Levítico 25 verso 5 lo que de suyo naciere en tu tierra cegada no lo cegarás y las uvas de tu viñedo no vendimiarás año de reposo será para la tierra estaba hablando de año sabático Shabbat el séptimo año ahora cuando dice perdón lo que de suyo naciere está diciendo lo que por sí mismo en el original lo que por sí mismo naciere eso es un milagro eso es un milagro por eso dijimos que el título del tema es el milagro del Shabbat por sí mismo aquí dice lo que de suyo naciere pero vamos no dije que nacieran solas las cosechas o la sí lo que va a ser cosechado porque no nacen solas nacen con las brajot de Yahweh con las bendiciones de Yahweh aleluya entonces los bené israel debían de dejar descansar la tierra iba a seguir produciendo y por tres años tendrían que comer pero no lo creyeron ahora escucha bien a ti te toca creer eso aunque ya vienen los últimos días se va a desencadenar algo ya dentro de pronto ya estamos esperando que ya todo se desencadene la gran tribulación salga el antimashíaj y lo que tenemos que hacer es levantar más todavía el altar a Yahweh no vayas a faltar mañana la administración de la tarde a las seis para que tú actives tu fe y nada te va a faltar nada porque Yahweh es proveedor de su pueblo amén ahora fíjense muy bien ver que se produce es decir que produce la tierra sin esfuerzo nos recuerda que no somos más que siervos y administradores de la creación y no sus dueños para los que les guste anotar aunque está siendo grabado este tema y no es para hacer negocio que se graba este tema sino para que se bendiga el pueblo de lo Him Yahweh ver que se produce sin esfuerzos es decir sin que la gente trabaje nos recuerda que no somos más que siervos y administradores de la creación y no sus dueños no somos dueños de este planeta es Yahweh tu casa mi casa no es nuestra es de Yahweh esta casa esta construcción no es nuestra es de Yahweh Baruch Hashem ahora vamos a 25.6 si lo tienes ahí en tus ojitos más el descanso de la tierra te dará para comer a ti a tu siervo a tu sierva a tu criado y a tu extranjero que morare contigo a ver todos el 6 amén aquí está tratando Yahweh de que los veneisraeles entendieran que abrir las puertas de sus propiedades entre comillas porque ya dijimos que son de Yahweh abrir las puertas para que cualquiera en ese año en el año sabático tuviera acceso al producto de la tierra lo que fuera un ejemplo papas y tomates lo que fuera por lo tanto fíjense muy bien se nos recuerda que vivimos en la tierra por rajamín